bueno 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 bienvenidos al canal chaguarma soy kiko loma y hoy os traigo otra batallita en directo en esta ocasión voy con tílis y nos enfrentamos a esparta se prevé una bonita batalla a ver en fin vamos allá no vamos a colocar nuestras unidades bien aquí vale estas son unidades de hombres tribales celta wow y una de libertos de levas un piquito hay que me sobraba pues nada aprovechamos y bueno nuestros honderos aquí batallita en directo a ver a ver cómo sale la cosa venga aquí y aquí muy bien aquí tenemos cuatro unidades de guerreros celta buenas unidades y tres unidades de los celta y nuestro general que juramentado y bueno me falta la caballería vamos a hacer los grupos muy bien ahora vamos a hacernos otro grupito aquí nuestra caballería ligera y vamos a coger también caballería arquera caballería mercenaria tracia muy bien pues aquí está nuestro el ejército a ver qué tal a ver qué nos dice muy bien deciros que estamos jugando con un amigo del canal recién llegado que le apetecía jugar una partida y pues nada para darle la bienvenida vamos a hacerle una partida no ahí vamos a ver él va con esparta dale la bienvenida a nuestro amigo pues muy bien veremos a ver qué tiene por aquí hoplitas de por aquí hoplita donde los mercenarios donde los mercenarios arqueros y lota y arqueros y lota veo también caballería ciudadano caballería de ciudadano y hoplitas perieco wow perieco periecos jóvenes espartanos jóvenes espartanos jóvenes espartanos y hoplitas espartanos y héroes de esparta he dicho que iba contra esparta en fin vamos allá vamos a ver qué tal se nos da lo malo de esparta lo malo de partes que son a la larga a la larga es un perdón con perdón es un coñazo porque no se cansan nunca estos tíos nunca se cansan y terminan agotando venciendo por agotamiento del rival así que esperemos que bueno vaya un poco rápido la cosa y en fin lo de a ver a ver cómo se nos da pero bueno vamos a intentar rodear con caballería eso es la verdad que tiene un buen ejército esparta esparta creo en creo que para el tamaño es decir estamos jugando con siete mil ochocientos puntos creo que era para ese parece para esos puntos creo que esparta no es muy buena ojo que mira que puedo perder y me pueden dar la grande que yo no digo que que no pero creo que esparta con fondo un poquito mayor puede dar más de sí pero bueno ya os digo es muy complicado esparta es muy complicado nuestros hombres están viniendo abajo vamos a empezar y vamos allá fijaros que ya han empezado estos tíos nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante voy a intentar que estas unidades no me disparen más Están atacando a nuestro general Ya lo veo A ver, vamos allá Vale, por ahora he conseguido Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Bueno, a ver, a ver Es complicado, es complicado Vale, vamos a sacar a esta gente No, tú Venga Vale Vamos a por el general Ya os digo, aunque parezca que está la cosa ganada Es complicado porque Empiezan a cansarse las unidades Bueno, todavía no hemos ganado Todavía no hemos ganado Venga Este tú te puedes encargar Vamos, vamos Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Que todavía no hemos ganado Venga Vamos a intentar bajar la moral Eso es Vamos a ayudar aquí al colega Eso es Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Venga, vamos Tú ayuda aquí Tú ayuda aquí Y tú ayuda aquí Venga, vamos Vamos a darle otra Ahí, venga Los hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Y no se cansan esta gente Ojo Venga, tú Vete por esta gente Que están dando un porculo Que no ves Aquí Hacemos esta formación en cuña Y vamos allá Y vamos por el general Venga, vamos Aquí que usted se está poniendo las botas Todavía el general Nada Venga Vamos a ayudar aquí Eso es Ah, me he cogido su caballería Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Ya os digo que Son cancinos Son hartibles Como decimos en Cádiz Son hartibles Chiquillos Chiquillos Y mira que están ya Pues nada Venga Ha caído toda una unidad Venga, hombre Ya os digo Son muy cancinos Y siguen, y siguen Venga Vamos por aquí A ver si podemos Mandarle una poca de Hombre Por fin Venga, este de aquí Eso es Y vamos allá Abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Venga, vamos Bueno, sí, sí Venga Él me está atacando al general Haciendo carga Normal Pero bueno Yo creo que esto ya Vamos, creo yo Nuestros hombres Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Listo Muy bien Muy bien No, ha estado mal la batalla Ha estado bien Vamos a ver la estadística Pero la verdad Es que no ha estado nada mal Vemos aquí el campo de batalla Aquí Buah Pues Ha estado Ha estado muy justa Fijaros Estos héroes de Esparta 289 Sí, sí, sí Ha estado Buah Muy bien Pues nada, amigos Otra batallita más en directo Deciros que A los que me veis ¿No? A los suscriptores Y a los que no Pues suscribiros Que estoy encantado De hacer batallitas con ustedes Y cuando queráis Algo Proponer algo Nada más que Solo tenéis que Escribírmelo Mandármelo por mensaje O tal Que yo Gustosamente O intentaré De De hacerlo ¿No? Intentaré de hacerlo Así que Nada, amigos Darle un buen pulgar Hacia arriba Un like Suscribiros Y compartir Muy importante Así que Nada, amigos Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.